Todas las inversiones tienen riesgo. ¿Cuántas tienen riesgo? Todas. Cuando tengo múltiples fuentes de ingreso, de múltiples inversiones, si una deja de funcionar, no hay problema. La sustituyo con todo lo que estoy recibiendo de las demás. ¿Me siguen con esto? Sí. Ese es el juego de las inversiones. El juego de las inversiones es un juego de adultos. ¿Juego de qué? Adultos. Adultos. ¿Por qué? Porque los adultos invierten y cuando invierten, toman riesgo. Y si la inversión funciona, fantástico. Obtengo los rendimientos y los dejo en la bolsa. Y si no funciona, asumo el riesgo y continúo el juego. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que los que invierten son niños. Entonces, cuando tú inviertes con actitud infantil, lo que sucede es que tú inviertes, cuando recibes tu ingreso, tu rendimiento, te vas al país de las maravillas y te lo gastas todo. Pero cuando tienes el riesgo y pierdes el dinero, haces berrincha. ¿Haces qué? Y dejas de invertir. ¿Me siguen con esto? Sí. El juego de las inversiones es un juego de ganadoras y perdedoras. Y en la medida en la que yo entiendo cómo funciona esto y continúo invirtiendo. Entonces, voy a buscar invertir mi dinero en múltiples vehículos de inversión. No en un vehículo, no en una inversión, porque es demasiado riesgoso. Voy a buscar múltiples vehículos de inversión, distintas inversiones, no distintos trabajos, distintas inversiones que generen flujos de efectivo continuo. Yo tengo cerca de 20 fuentes de ingreso a través de distintos vehículos de inversión. De tal manera que algunos te dan rendimiento al mes, otros te dan rendimiento cada seis meses, cada distintos periodos. Lo que yo quiero es que estés acostumbrado a que el dinero llega todo el tiempo a tu vida a través de tus inversiones.